La mental explotó de tristeza como el lamento confundido con la picazón del miedo sobre la memoria revivida de aquella muerte cantada velozmente corrió la lágrima, envejeció y se desvaneció entre la incertidumbre de las destrozadas almas que morían constantemente maldiciendo sus propios recuerdos abismales Libertad, condenas, encierros, temores Libertad, condenas, encierros, temores En las sombras está abandonada una angustia, abraza su cuerpo con la culpa víctima rebelde encarna instintos desvalidos, roncos sufrimientos revelan su agonía su inocencia, ahogó las noches de ausencia en las parejas que casagudas le hundían, le cobardían la virginidad de las bajas pasiones Libertad, condenas, encierros, temores Libertad, condenas, encierros, temores Libertad, condenas, encierros, temores Abortos naturales y ataduras o retrimidas en fin Búsquedas implacables, libertad, condenas, encierros y temores Libertad, condenas, encierros, temores